Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Yo soy Mariana y bueno, esta vez les traigo un video de algunas compras que he hecho recientemente. Ya tiene tiempo que no les grabo ese tipo de videos, así que ya se me contaron algunas cosas. Ya que algunas chicas me piden este tipo de videos, así que bueno, vamos a comenzar. Lo primero que les quiero mostrar es esta bolsa que recientemente me compré. Es de la marca Teddy Black y de verdad que me gustó mucho porque son hechas a mano. Lo que me gusta de esta bolsa es que está súper grande, entonces yo como mamá sí me gusta traer bastantes cosas en mi bolsa, como ropa para mi bebé o así cuando salgo a algún lugar que yo sé que me voy a tardar, trato de llevar muchas cosas para mi bebé. Y de verdad que el tamaño está súper súper bien, no es así que digamos una bolsa exageradamente grande, pero sí está bastante grande. Y así es como viene por dentro. Trae papel porque no se lo he quitado. Aquí trae esta bolsita que es para guardarla en un lugar, ya sea en el closet y no se empolve o cualquier lugar que la pongas es para que la cubra bien. Lo que también me gustó es que trae este accesorio para hacerla más larga y te la puedes colgar si es que no la puedes ir cargando todo el tiempo. Sí viene bastante amplia por la parte de aquí adentro, también trae dos bolsas. Aquí trae una bolsa con cierre y de este lado trae así otra bolsa. Por aquí les voy a dejar el nombre del modelo de la bolsa y también abajito les voy a dejar el link de la página por si quieren echarle un vistazo y ver las bolsas. Y bueno, ahora voy a pasar a lo siguiente. Esto es de la tienda Shinsai. Y bueno, lo primero que me encargué de esta tienda es una cosmetiquera porque la que tengo está súper súper sucia y ya quiero cambiarla. Así por ejemplo, en la parte de aquí abajo puedo guardar una cosa y en la parte de arriba puedo guardar otra. Aquí trae su espejito y aquí para meter las brochas. Lo siguiente es esta diadema. De verdad que me ha gustado mucho. A veces yo cuando estoy haciendo quehacer o limpiando o lavando los trastes no me gusta. Cuando ando en mi casa ando con mi pelo amarrado no me gusta traerlo suelto porque siento que como que se me viene para enfrente y no me deja hacer las cosas. Es por eso que me amarro mi cabello y me pongo alguna de estas bandanas. Lo siguiente otro es este pants que este siento que sí me quedó algo grande. Pero bueno, este es extra small y aún así siento que me quedó grande. Como que sí vienen un poco grandes. Yo pensaba que me iba a quedar más ajustado pero me queda bien súper cómodo así más aguadito. Pero yo lo quería para hacer ejercicio pero va a ser para esos días de flojera. El siguiente otro es este suéter que trae aquí su gorrito y así por la parte de enfrente. Me gustó porque es como que de dos colores no se ve como cualquier suéter. Para esos días que no hace tanto frío siento que es perfecto porque a veces que no hace tanto frío y luego yo salgo con un abrigo o un suéter algo calientito. Entonces después me da calor allá afuera. Y este me gusta porque sí se siente calientito pero también se siente fresco. El siguiente es un abrigo que apenas me compré. Ya lo tengo en su gancho para que no se haga feo ahí todo doblado. Es un abrigo de vestir el cual estoy enamoradísima de él. Lo único malo que no es para temperaturas muy frías pero así ahorita como para otoño queda súper súper bien. De verdad que me gusta mucho como se ve. Y es como ya les dije es de vestir entonces para un outfit como que un poquito más este un poquito más elegante. O sea es que voy a ir a algún lugar y no me quiero llevar mi abrigo ese los abrigos como casuales. No sé pero me gustó mucho me lo compré en Marshall y me costó costó 25 dólares lo cual sentí que estaba súper barato y dije no me lo tengo que llevar. Aparte desde hace años que era un abrigo así pero no encontraba el adecuado y este o no encontraba a mi talla encontraba o medianos porque yo soy small o extra small. Entonces luego encontraba medianos o luego venían como que muy grandes. Yo quería uno así que me quedara bien porque estos abrigos son así como que te forman tu figura. Lo siguiente son unas botas. Estas botas son para la nieve o para la lluvia. De verdad que me encantaron demasiado a lo mejor a muchos no les gustan. Pero tengo ahí unas botas que la verdad son como que todas de plástico y no sé como que no me gustan ni ponérmelas. Estas también las compré en Marshall me costaron 50 dólares de verdad que me apasionaron mucho. Trae aquí estos detalles que son para cuando está nevando no te resbales. Y lo último son estos lentes. De verdad que me encantaron demasiado. Desde cuando quería yo unos lentes así. Tengo ahí otros pero no me gustan mucho porque son todos negros. A mí me las lleva mucho solo en los ojos como que cuando está soleado. Yo hago esto de como que mi mirada hacerla así por lo mismo de que me lastima el sol. Y eso chicas nos arruga la mirada. Así que debemos cuidarnos. Y pues bueno chicas y chicas. Estas fueron mis compras que he hecho recientemente. Y quería compartirlas con ustedes. Así que bueno espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse. Y nos vemos para la próxima con otro video. ¿Ok? Bye bye. Chau.